En el 2013, el Parlamento Europeo. Amigas y amigos, muy buenas noches. Gracias por iniciar esta nueva semana de trabajo junto a Tele Ciudadana. Nosotros estamos listos para entregarles la información de este lunes 25 de septiembre. Iniciamos revisando los titulares. Ciudadanía presentó sus propuestas para preguntas de la consulta popular. Asociación de Municipalidades Ecuatoriana remitirá al Ejecutivo tres preguntas para la consulta popular. Contralor expuso al presidente Lenín Moreno proyecto para crear el Tribunal de Cuentas del Estado. Y en lo internacional, la perrita rescatista Frida ha acaparado la atención de México y del mundo por su labor de rescate. Empezamos. Cientos de ciudadanos se dieron cita en el cambio de guardia. Varios de ellos para entregar sus propuestas para la consulta popular planteada por el Ejecutivo. En respuesta a la convocatoria realizada por el presidente de la República, Lenín Moreno, varias agrupaciones aprovecharon el cambio de guardia para presentar sus ideas y propuestas en torno a la consulta popular, cuyo contenido será presentado el 2 de octubre. El proceso que ha emprendido el Gobierno Nacional para la recopilación de propuestas ciudadanas ha sido totalmente participativo. Este punto es destacado por el Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Augusto Barrera, quien considera que los aportes de la ciudadanía son fundamentales. El día de mañana martes se sintetizarán y se recopilarán este conjunto de planteamientos. Vale decir que este conjunto de planteamientos tiene dos grandes objetivos. Por un lado, uno que es más importante e inmediato, es que permiten ayudar, fundamentar y valorar efectivamente las mayores preocupaciones ciudadanas de cara a la consulta popular. Pero también para el Gobierno es muy interesante porque de alguna manera pone en blanco y negro una serie de inquietudes que pueden implicar reformas legales o programas y políticas gubernamentales. Uno de los representantes de las organizaciones que se dieron cita en la Plaza de la Independencia fue Francisco Quiñones, de la Asociación de Personas con Discapacidad de Esmeraldas. Él explicó que entre las propuestas presentadas por su organización está la ampliación de los derechos y beneficios de las personas con discapacidad a través de un nuevo modelo de gestión. Estamos pidiéndole al señor presidente que quien esté al frente del consejo se nombre a un delegado por cada una de esas delegaciones, que sea una persona con discapacidad que también represente. Porque quién mejor que los discapacitados para legislar por los intereses de todo nuestro pueblo. Atendiendo los requerimientos que hace el señor presidente, entiendo que él está por el camino correcto y lo mejor que podemos hacer los ecuatorianos a efecto de que esta consulta popular llegue a un feliz término es apoyando. Asimismo, Ricardo Bueno, representante de la Coalición Nacional de Organizaciones Sociales, resaltó que apoyan firmemente la consulta popular, la cual, según su criterio, hará más gobernable el país. Yo creo que son todos los estamentos de la sociedad que están cubiertos por los programas Toda una Vida, por el problema de vivienda y todas las cuestiones, de darse el caso y cumplirse las metas, yo creo que estaríamos completamente satisfechos del trabajo del presidente. Los ejes de la consulta girarán en torno a una mayor participación ciudadana en las decisiones nacionales, a mejorar el sistema político para tener más democracia, transparentar la elección de autoridades de control y fortalecer el equilibrio entre funciones del Estado. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Este lunes la Asociación de Municipalidades del Ecuador remitió al Ejecutivo tres preguntas para la consulta popular. Conozcamos más en la siguiente nota. Tres preguntas conforman la propuesta de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME, que la tarde de este lunes 25 de septiembre será remitida al Ejecutivo para su consideración. Esto en respuesta al llamado del presidente de la República, Lenín Moreno, quien invitó a los ciudadanos a enviar sus propuestas de preguntas, para de ser el caso, incluirlas entre las interrogantes que serán sometidas a aprobación mediante un proceso de consulta popular. Vamos a la consulta popular. Quiero agradecer el apoyo de ustedes. Celebro que se haya abierto un sano diálogo acerca de las preguntas. A quienes quieran hacerlo, les pido enviarlas a mi despacho máximo hasta el 26 de septiembre, pues el lunes 2 de octubre presentaré oficialmente el contenido de la consulta. La AME informó que su presidente, Daniel Avesilla, en conjunto con el equipo jurídico del gremio, preparó una propuesta de tres preguntas, que serán remitidas al gobierno por el director ejecutivo de la AME, Alejandro Álvarez. El límite de fecha de entrega de las propuestas para la consulta popular es el 26 de septiembre. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. La mañana de este lunes 25 de septiembre, representantes de transportistas de carga pesada del país, acudieron a la Asamblea Nacional para entregar la propuesta de reformas a la ley de tránsito. Representantes de transportistas de carga pesada de todo el país, entregaron una propuesta de reforma a la ley de tránsito, en la cual se plantea que se involucre en los proyectos de reforma a la transportación pesada, y que se atiendan sus pedidos para afianzar el vínculo con el legislativo. Los transportistas pesados aseguran que es necesario considerar la importancia que tienen, por tratarse de un factor fundamental para el desarrollo del país. En un sector, 2.500 camiones, y el entorno de los 2.500 camiones son miles de gente que trabaja y vive de transporte. Entre los requerimientos del gremio proponen que exista un mayor control a las empresas transnacionales, y que se cumpla con un pago anticipado del 50% por parte del contratante para realizar el trabajo. Nosotros nos hemos visto ahora obligados por las tercializadoras a cobrar nuestro trabajo después de un cierto tiempo determinado, como a los tres meses, cuatro meses, seis meses, y ahora empresas que lamentablemente ni siquiera pagan. Entonces es por eso que nosotros nos hemos organizado, nos hemos unido, y estamos aquí para pedir el tema del pago. El 50% el momento en que cargamos, que vamos a realizar el transporte, y el otro 50% el momento en que nosotros terminamos de hacer nuestro trabajo. Dentro de la propuesta se estipula que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tenga un sistema de información de costos de referencia, además de un esquema de monitoreo de los fletes y del precio a pagar. Los niveles de costos de operación se establecerían atendiendo a criterios técnicos, logísticos y de eficiencia. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, indicó que la iniciativa que es de tema de seguridad económica cuenta con el respaldo de los asambleístas para que sea tramitado de forma inmediata. Esta iniciativa que ustedes tienen, ciudadana, va a ser respaldada por todos y todas las asambleístas que estamos acá. Así que el día de hoy mismo recogeremos las firmas para presentar inmediatamente este ya como un proyecto de ley al Consejo de Administración de la Legislatura, para que el mismo sea remitido inmediatamente a la Comisión de Desarrollo Económico. Porque esta reforma no tiene que ver específicamente con un tema de seguridad vial, sino tiene que ver con un tema de seguridad jurídica y sobre todo con un tema de equidad, de equilibrio que hay que comenzar a generar también en el país. Con respecto a la transportación regional, el titular del legislativo enfatizó que se trabaja con las autoridades de Colombia y Perú para establecer mecanismos que no perjudiquen al sector transportista ecuatoriano. Somos un país pequeño frente a Colombia y a Perú y muchas veces eso ha servido como otro mecanismo para marginar derechos de nuestros compatriotas de la transportación pesada. Así que estamos haciendo toda una agenda de trabajo para poder ir a esos países con ustedes y poder establecer mecanismos que definitivamente destraben esa lógica que ha estado invisibilizada también durante años y que ha generado gravísimos problemas a la transportación pesada. A decir del presidente de la Asamblea, se espera que este mismo año se discuta y apruebe el proyecto de ley presentado. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El Contralor Subrogante Pablo Sely llegó al Palacio de Carondelet para presentar un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. En su propuesta, Sely plantea un Tribunal de Cuentas del Estado que estaría constituido por siete miembros, dos por la Asamblea Nacional, uno por el Presidente de la República, dos designados por concurso público de méritos y oposición y dos miembros que provengan de la Contraloría, luego de un concurso interno. He entregado oficialmente el proyecto de Tribunal de Cuentas del Estado. El objetivo de este proyecto es la configuración de un organismo de control de naturaleza técnica donde la instancia de autoridad y decisión sobre la aprobación de informes y la determinación de responsabilidades sea una instancia colectiva que permita superar la actual figura de una autoridad unipersonal. El Tribunal, constituido de esta manera, estaría además configurado por dos salas especializadas, una sala de aprobación de informes y una sala de determinación de responsabilidades. Este tribunal estaría constituido por siete miembros. A partir de hoy, lunes 25 de septiembre, se desarrolla la Semana de la Constitución en referencia a la Carta Magna que rige en el país desde 2008. La Constitución vigente cumplirá nueve años el próximo 20 de octubre. Con más del 63,93% de los votos, la Constitución que rige en Ecuador desde 1998 fue reemplazada por la Constitución de Montecristi del 2008. Con la aprobación de la nueva Carta Magna, se dio paso a una nueva estructura del Estado conformada por cinco poderes, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Transparencia y Control Social, y también a un proceso de reformas para la Constitución, en donde se establecen 444 artículos de índole político, social, económico y ambiental. La Constitución del 2008 presentó importantes innovaciones, entre ellas la implementación del concepto ancestral andino Sumac-Causai o Buen Vivir, el cual propone el reconocimiento a los saberes, prácticas y cosmovisiones ancestrales y una nueva forma de convivencia ciudadana en armonía con la naturaleza. En este sentido, la Constitución de Montecristi reconoce el derecho de la naturaleza a su existencia, mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Asimismo, mediante la Constitución de 2008, se instituye a Ecuador como un Estado de derechos individuales y colectivos, con la posibilidad de ejercerlos, promoverlos y exigirlos. La Carta Magna, que el próximo 20 de octubre cumplirá nueve años de vigencia, contiene innovaciones que han sido destacadas incluso a nivel internacional, como la creación de nuevos derechos sociales y ambientales, el fortalecimiento de la interculturalidad y el respeto a los derechos de los menores, mujeres, minorías y grupos vulnerables. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. 19 horas con 13 minutos. Hacemos una primera pausa. Quédese con nosotros. Regresamos en un momento con más noticias del acontecer nacional. Inicio de espacio promocional. Guayaquil. ¡Bienvenido! 97.7 Te damos la bienvenida a la señal de Ciudadana FM Ciudadana FM La radio de todos La radio de todos Guayaquileño Madera de Guerrero Muy franco, muy valiente Jamás siente el temor Todas las formas de expresión artística tienen su lugar en el nuevo espacio de la televisión nacional Expresarte Dentro tu pecho guardas Todas las semanas descubre el arte y la cultura del Ecuador con una propuesta diferente Que piden, sáquenme de aquí Expresarte Sábado 9 horas por Tele Ciudadana Tu voz Tu país Con estas imágenes constatamos el cambio positivo de una ciudad que ha experimentado una hermosa regeneración Una ciudad para bellas estampas urbanas El puerto económico del país por su transformación está dando pasos agigantados hacia una ciudad turística donde se hacen más frecuentes los city tours los que bien pueden iniciarse en los bajos del Teatro IMAX en el malecón Simón Bolívar Este es el Gran Guayaquil una ciudad para los negocios para la industria donde el malecón es un emblema de la urbe donde el Cerro Santa Ana y el barrio Las Peñas nos reviven tiempos románticos de balcones y calles empedradas Guayaquil donde su gente es franca y espontánea una ciudad que ama la naturaleza y que dentro de ella misma se puede hacer ecoturismo Como ningún otro todo en un solo lugar tan cerca All you need is Ecuador Ecuador es todo lo que necesitas Fin de espacio promocional Continuamos con más información El ministro de turismo en declaraciones a la prensa afirmó que el gobierno nacional está trabajando en el fortalecimiento y recuperación de TAME detalló que se han realizado una serie de acercamientos para garantizar el servicio de la aerolínea TAME es una empresa pública como el presidente de las empresas públicas y por lo tanto el presidente del directorio de TAME ha mencionado en varias ocasiones TAME debe considerarse una herramienta muy importante para la conectividad y para el turismo y también tiene un ingrediente social muy importante que no hay que perderlo de vista de allí que creo que todos coincidimos en que el interés primordial es salvar y devolverle a TAME esa calidad de cualquier empresa ser rentable y ser confiable se ha tomado una decisión en directorio de unificar la flota primero segundo recuperar los aviones que estaban haciendo tanta falta y tercero con el ánimo al menos por el momento de poder contar con los equipos necesarios para que pueda haber cumplimiento se están haciendo los acercamientos del caso y hay muy avanzadas algunas negociaciones con otras aerolíneas que les interesa también trabajar con TAME y que están dispuestas pues a colaborarnos en el sentido de poder ofrecernos equipos ese es un trabajo conjunto repito aerolíneas aeropuertos dirección y consejo de aviación civil y gobiernos y este 27 de septiembre se conmemora el día mundial del turismo en Ecuador la cartera del ramo prepara una serie de actividades para este día con diversos eventos y encuentros este 27 de septiembre en Ecuador se celebrará el día mundial del turismo la organización mundial de este sector ha planteado el tema turismo responsable promovido bajo el eslogan viaja disfruta respeta en este sentido el ministerio de turismo tiene previsto realizar diversas actividades que ponen de manifiesto la importancia del turismo para el desarrollo sustentable ese día se presentará la política nacional de turismo a la industria turística en el palacio de carondelet con la participación del presidente de la república lenin moreno además se reconocerán a los actores clave de este sector que contribuyen al desarrollo turístico sostenible del ecuador asimismo se desarrollarán charlas con el objetivo de contribuir a la formación profesional de quienes serán los responsables de la gestión turística del país el gobierno nacional está determinado a cambiar la historia turística del ecuador ubicando a este sector como eje central en el desarrollo económico entendiendo la relevancia de esta actividad en la dinamización y atracción de divisas a la economía ecuatoriana en este sentido la cartera de estado ha propuesto tres ejes básicos de gestión como fomentar el turismo interno convirtiendo a los ecuatorianos en turistas aumentar el flujo de turismo receptor buscando la meta del uno por uno y atraer y generar nuevas inversiones turísticas al país Luis Andrade noticiero Ciudadano la industria turística nacional y el ministerio de turismo trabajan por la inclusión de las personas con discapacidad es así que el restaurante el patio plaza ubicado en el centro histórico de Quito presentó su carta de servicios en el sistema braille el patio plaza presentó su carta de servicios en sistema braille los ciudadanos nacionales y extranjeros con discapacidad visual podrán conocer y degustar la gastronomía nacional con un excelente servicio esta iniciativa surgió en el restaurante Corbel ubicado en la ciudad de Cuenca que presentó al país su menú de servicios alimentos y bebidas en sistema braille esta acción fue replicada por el restaurante quiteño que busca la inclusión de personas con discapacidad el ministro de turismo Enrique Ponce de León felicitó al restaurante el patio plaza y destacó que desde el inicio de la gestión se ha trabajado con el sector público y privado para ser un país accesible e inclusivo de un evento tan importante en donde se está dando un ejemplo en donde estamos diciendo al Ecuador y al mundo si podemos todos con buena voluntad trabajar en equipo y además convertirnos en aquello que tenemos la convicción de ser un país absolutamente inclusivo y un país absolutamente accesible y en lo que a turismo se refiere la accesibilidad y el ser inclusivos es una prioridad el local cuenta con 10 menús de servicios en sistema braille en el que se detalla la historia del restaurante el menú de entradas platos fuertes bebidas y postres patio plaza es el segundo restaurante a escala nacional que cuenta con este servicio esta iniciativa contó con el apoyo del ministerio de turismo patricio coronel propietario del restaurante corbel y la asesoría técnica y tecnológica de la universidad politécnica salesiana carolina díaz noticiero ciudadano en las últimas horas 48 en las últimas 48 horas unidades especiales de la policía nacional realizaron tres operativos fortaleza mediante los cuales desarticularon a tres redes delictivas dedicadas al cometimiento de varios delitos este fin de semana se efectuaron los operativos fortaleza 119 121 y 122 en varios puntos del país en el primero se detuvo a 11 ciudadanos ecuatorianos y colombianos dedicados a transportar mercadería de procedencia extranjera sin la documentación respectiva que acredite su movilización dentro de los indicios hallados en el operativo se encontraron equipos electrónicos cigarrillos harina confites zapatos entre otros toda esta mercadería con un precio de 55 mil dólares con el operativo fortaleza 122 se detuvo a 12 integrantes de una organización criminal dedicada al robo y comercialización de accesorios de vehículos en quito en el operativo se recabó varios indicios de los delitos entre ellos la retención de dos vehículos y la incautación de 10 computadoras de vehículos 18 tapacubos 4 juegos de llantas 2 filtros de aire acondicionado entre otros mientras tanto en el operativo fortaleza 122 contra el abigeato es decir robo de ganado se aprendieron a 6 integrantes de una organización delictiva que atemorizaba al sector ganadero de pichincha e invabura Carolina Díaz noticiero ciudadano este martes 26 de septiembre la cancillería de ecuador entregará reconocimientos a producciones ecuatorianas que destacaron en el exterior el ministerio de relaciones exteriores realizará un reconocimiento a tres producciones cinematográficas ecuatorianas que alcanzaron galardones en diferentes festivales internacionales este reconocimiento se realizará en conjunto con el instituto de cine y creación audiovisual la cancillería premiará a Ana Cristina Barragán por la película Alba Fernando Mieles por el documental Persistencia y a Daniel Yepes por el cortometraje denominado Vida según la cartera de estado es fundamental destacar el aporte de los productores cinematográficos y audiovisuales que en sus cintas tienen el reto de reflejar la identidad ecuatoriana lo que al ser difundido en el extranjero contribuye a la expansión de la cultura nacional y a la integración regional nos vamos a una nueva pausa regresamos en un momento con las noticias del mundo inicio de espacio promocional un clima privilegiado 25 grados centígrados de temperatura y un paisaje costero que poco tiene que envidiar a otras playas del mundo hacen definitivamente de Esmeraldas un destino que obliga a cualquier turista a tomarlo en cuenta a lo largo de la costa ecuatoriana por esta razón la infraestructura turística que se ha levantado en la provincia verde ofrece al visitante todo un abanico de opciones desde las más lujosas residencias hasta aquellas que ofrecen un contacto más cercano con la naturaleza como ningún otro todo en un solo lugar tan cerca all you need is ecuador ecuador es todo lo que necesitas esta semana en Construyendo Igualdad abordaremos el tema deporte adaptado para personas con discapacidad contaremos con la participación de la Federación Ecuatoriana de Deportes para personas con discapacidad intelectual y la Federación Ecuatoriana de Deportes para personas con discapacidad física no se lo pierda miércoles 20 horas porque la discapacidad es parte de la diversidad Construyendo Igualdad por TeleCiudadan fin de espacio promocional La Casa Blanca incluyó nuevos países en la lista con prohibición de viajes a Estados Unidos asimismo la perrita Frida ha captado la atención mundial por su labor de rescate estas y otras noticias a continuación Venezuela Corea del Norte y Chad fueron incluidos el domingo en una lista de países con prohibición de viajes a Estados Unidos por su poca seguridad o falta de cooperación según el decreto firmado por el presidente estadounidense Donald Trump las restricciones para los venezolanos se limitan a los funcionarios de una larga lista de entidades del gobierno acusadas de no cooperar en la verificación de si los ciudadanos representan una amenaza a la seguridad nacional o pública la medida se extiende también a los familiares de los funcionarios mientras que los ciudadanos venezolanos que tengan visa serán sometidos a medidas extra de verificación para los otros dos países la restricción de viajes es total lo que ya sucedía con los ciudadanos de Libia Siria Somalia y Yemen así como los iraníes que no posean visa de estudiante o por un programa de intercambio Sudán fue removido de la nómina inicial para los países que aún no integraban la lista la restricción comenzará a regir el 18 de octubre la oposición de derecha en Francia amplía su mayoría en el Senado así lo revelaban los primeros resultados de las elecciones celebradas el domingo para renovar la mitad de los escaños en la Cámara Alta el partido de los republicanos conseguiría más de los 142 curules que controlaban anteriormente de un total de 348 un primer revés en las urnas para el presidente centrista Emmanuel Macron quien tras alcanzar la presidencia en mayo arrasó en las legislativas un mes después su formación que con alianzas tenía 29 senadores podría conseguir entre 20 y 30 en el nuevo periodo que inicia el 2 de octubre los socialistas tienen mejores proyecciones y apuntan a unos 70 asientos en Francia los senadores son elegidos por sufragio indirecto por un colegio de grandes electores 95% de los cuales son ediles Frida se especializa en la detección de personas vivas en escombros su aporte tras el potente sismo que sacudió a Ciudad de México la convirtió en una heroína de cuatro patas en los casos cuando ella llega a encontrar en el entrenamiento una persona viva su manera de ella el andar lo que nosotros le llamamos lenguaje corporal cambia y es cuando ahí nosotros nos empezamos a dar cuenta que está ubicando a la persona que está sepultada trabaja en intervenciones de 20 minutos con descansos mucho más largos en su carrera que incluye el devastador terremoto de Ecuador el año pasado ha salvado a 12 personas con su carácter gentil y su uniforme ha conquistado los corazones de muchos es muy noble le gusta hacer bien su trabajo y pues bueno para mí es un honor poder manejarla en estas misiones que me han encomendado elemento clave de la manada de la unidad canina de la armada mexicana se le asignó la delicada misión de rescate en la escuela Enrique Repsamen espera jubilarse en 2018 a los 8 años mientras esta ladrador color miel seguirá rastreando señales de supervivencia humana con su agudo olfato En Indonesia la isla de Bali vuelve a registrar una intensa actividad sísmica y volcánica cerca de 50.000 personas han tenido que ser evacuadas ante la posible erupción del volcán Agung templos escuelas y edificios gubernamentales se han convertido en refugios improvisados los desplazados proceden de nueve distritos de la región en los últimos días unos 800 pequeños terremotos han azotado las proximidades del monte Agung en el noroeste de la isla una actividad sísmica que sugiere que el magma se mueve de zonas más profundas hacia el cráter el monte Agung se encuentra desde el viernes en el máximo nivel de alerta las autoridades han establecido un radio de seguridad de 12 kilómetros alrededor del cráter debido al aumento de sismos 19 horas con 30 minutos aquí concluimos la emisión estelar de noticiero ciudadano les agradecemos por su amable sintonía conmigo será hasta el día de mañana con más información una excelente noche conmigo será la ención la data ha handful CC por Antarctica Films Argentina